Mi Dios es fiel, jamás me ha dejado, Él es real. Cristo mi vida ha cambiado, de la nada hizo algo, mi alma rescató. Cristo es verdad, sus promesas ha cumplido mi amor, verdad. Me sacó de ese lodo, donde mi vida en dolor sentía morir. Y ahora yo le canto, y hoy puedo decir, lo debo todo a Él, lo debo todo a Cristo. No sé dónde salía, si no fuera por Él. Mi vida era nada, y Dios me dio valor. Fuera de Él no hay nada que pueda yo hacer. Le llevo todo a Él. Cristo es verdad, sus promesas ha cumplido mi amor, verdad. Me sacó de ese lodo, donde mi vida en dolor sentía morir. Y ahora yo le canto, y yo puedo hoy decir, lo debo todo a Él, lo debo todo a Cristo. No sé dónde estaría, si no fuera por Él. Mi vida era nada, mi vida era nada, y Dios me dio valor. Fuera de Él no hay nada que pueda yo hacer. Lo debo todo a Él. Lo debo todo a Él. Lo debo todo a Él. No sé dónde estaría, si no fuera por Él. Mi vida era nada, y Dios me dio valor. Fuera de Él. Fuera de Él no hay nada que pueda yo hacer. Lo debo todo a Él. 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 Lo debo todo a Él.